¿Qué es el lanzamiento en Atlántida? La última administración, el hacer el lanzamiento de temporada, cosa que no se había hecho por muchos años. Y esta creo que en comparación con las demás ha sido excelente. ¿Qué tal el casino de Atlántida? ¿Ha venido sufriendo transformaciones? ¿Otras que piden también los usuarios? Sí, Atlántida ha ido teniendo transformaciones importantes como que hoy es una sala de máquinas exclusivamente. Con un muy buen público, una muy buena sala de máquinas, porque tenemos máquinas muy modernas, de última generación. Incluso hasta mesas electrónicas de ruleta, ¿no? Y eso ha llamado al público a concurrir más. O sea, año a año vemos que hay una mejora en todo el producido del casino. Y en lo que respecta, digamos, al verano, bueno, viene cada vez más público de diferentes puntos también de la Costa de Oro. Sí, sí. Si bien hubo un pico muy alto entre el 26, 27 de diciembre y el 5 de enero, seguimos manteniendo buen público, ¿no? No al nivel de esos días que fue demasiado. ¿No daban abasto? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Si hubieran necesitado más máquinas. Sí, sí, sí. Incluso este sábado con el lanzamiento se ha visto colmado por el público, ¿no? Y un público muy satisfecho con todo lo que se hizo, agradecido, que es lo importante. Para nosotros como funcionarios del casino, todos, me refiero a todos los funcionarios del casino, es una satisfacción esto, ¿no? Todo el equipo, digamos, que trabaja a nivel de sale, a nivel de todo, la administración. Digo, bueno, participaron también. Sí, 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 sí. Participó todo el funcionariado del casino. Este, con gran entrega, sacrificio, porque no es fácil, pero siempre siendo parte de lo que es el organismo, ¿no? Y a su vez tuvimos la visita de varios gerentes de otros casinos, de la oficina central, gerentes, gerente de área de capacitación, Rosina Amaro, que es una de las personas clave en lo que ha sido el funcionar del empleado, ¿no? La capacitación que han tenido en estos últimos años ha sido muy importante. Bueno, les deseamos feliz año en este 2015. Gracias, gracias a ustedes. Y, bueno, seguimos a las órdenes y que el 2015 sea bueno para todos, ¿no?